Hola, bienvenidos a Nuez Vegana. Aquí vas a encontrar recetas para alimentar a tu alma. Hoy vamos a cocinar unas galletas rellenas de frutos rojos. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Toma una captura de pantalla. Comenzaremos por integrar la margarina con el aceite y el azúcar. Aquí es importante que el azúcar esté pulverizado antes de usarla y que tu margarina y el aceite estén a temperatura ambiente. Todo esto le va a dar una consistencia muchísimo más cremosa a tu masa y también te va a facilitar mucho el proceso. Ahora vamos a añadir la harina. Si notas que tu masa está quedando un poco seca, puedes hidratarla con algo de leche vegetal o si quieres un poco de agua. Y ya que tengas una masa un poco más manejable, que ya no se pegue tanto en tus dedos, vas a refrigerarla y dejarla reposar por unas dos horas para que ésta tenga una textura más firme. Ahora necesitas preparar una superficie para que podamos extender la masa con un rodillo. Espolvorea un poco de harina tanto en el rodillo como en la superficie para que evites que la masa se pegue mientras le estás dando forma. Trata de que tu masa no quede muy gruesa, que tenga un grosor a lo mucho de un centímetro, porque tus galletas van a estar formadas por dos tapas y si queda muy gruesa, tal vez la cocción no va a permitir que tus galletas queden crujientes. Ya que tienes bien extendida la masa, ahora vamos a darle forma a tus galletas. Aquí puedes usar el cortador con la forma que tú quieras o si no tienes, como en mi caso, yo utilicé la tapa de una botella para darle una forma redondita. Por último vamos a rellenar las galletas. Yo estoy usando esta salsa de frutos rojos, pero tú puedes rellenarla de lo que quieras. Puedes incluso poner un poco de chocolate, también puedes llevar crema de cacahuate o la mantequilla vegetal que tú quieras. Puedes poner también un poco de fruta picada. Todo esto depende ya de tu preferencia y del gusto. Ahora vas a colocar un poco de relleno en el centro y una tapita encima de tu galleta. Y con un tenedor vas a aplanar toda la orilla de tu galleta para que quede bien cerrada. Y tu galleta ya estará lista para enviarla al horno. Aquí te recomiendo que uses un papel de silicón o papel especial para hornear porque estas galletas se pueden pegar muy fácil durante su cocción. Ahora vamos a cocinar a 180 grados durante 15 minutos o hasta que notes que tus galletas ya están un poco doradas encima. Ahora como toque final puedes espolvorear un poco de azúcar glas en tus galletas y estarán listas para que las disfrutes o las compartas. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así te pido que me apoyes suscribiéndote al canal dándole like o activándole la campanita. Te espero en el siguiente video. Adiós.